Chiquis Rivera se encuentra en un muy bueno momento de su vida, pues además del éxito profesional que está teniendo como cantante, su relación amorosa con Lorenzo Méndez está mejor que nunca. Así lo demostró la guapa hija de la diva de la banda, pues en esta época decembrina no ha hecho más que derramar miel y felicidad. En esta ocasión, sorprendió a sus seguidores con varias fotografías y stories en las que apareció con su pareja y presumió que le había hecho a Lorenzo un «regalito de Navidad». En las fotos escribió «Feliz Navidad», que se la pasen de lo mejor con su familia y seres queridos. Los quiero, nosotros vamos a un juego de los Lakers, muy emocionada. Chiquis se atavió de una manera muy alusiva al famoso equipo de baloncesto, además, para el frío optó por un gorro con un diseño deportivo. No cabe duda de que ambos están muy enamorados, pues además de que Chiquis comparte en Instagram los divertidos momentos juntos que tiene con su novio, Lorenzo no se queda atrás, pues hace unos días escribió un tierno mensaje para Chiquis, en el que reconoció todos los obstáculos que superó. Yo amo tu sensibilidad, admiro tu ética de trabajo, tu carácter de enfrentar situaciones. Te han criticado, incluso compañeras de trabajo. Además, resaltó que su adorada novia sigue adelante a pesar de todo, y que cada vez se hace más fuerte. Finalmente, la felicitó por el gran crecimiento artístico que ha tenido a lo largo de este año. Muy, muy orgulloso de ti bebé. Mantenerte fuerte, finalizó. Con información de Univision y el debate anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.